Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por siempre rezar por mí, por poner velas para mí cada que peleo. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Ayer estuve preguntando su nombre para mandarle este video, el Día de las Madres, como lo quería, pero se lo mando. Un poquito atrasado, pero se lo mando con mucho cariño. Le mando un abrazo, señora Teresita. Muchas gracias, que Dios la bendiga siempre. Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por siempre rezar por mí, por poner velas para mí cada que peleo. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Ayer estuve preguntando su nombre para mandarle este video, el Día de las Madres, como lo quería, pero se lo mando. Un poquito atrasado, pero se lo mando con mucho cariño. Le mando un abrazo, señora Teresita. Muchas gracias, que Dios la bendiga siempre. El Canelo te contestó. Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por siempre rezar por mí, por poner velas para mí cada que peleo. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Ayer estuve preguntando su nombre para mandarle este video, el Día de las Madres, como lo quería, pero se lo mando. Un poquito atrasado, pero se lo mando con mucho cariño. Le mando un abrazo, señora Teresita. Muchas gracias, que Dios la bendiga siempre. Ay, mira, ¿no? ¿Qué le dices al Penelo? Ay, que Dios lo cuide y lo bendiga toda su familia. Gracias.